que ya tiene sus puertas abiertas en Ituzengó al número 572, no, 752, ahí está, 752. Hay muchísima gente que tiene... Ah, no, a ver. Esa era la conferencia, ¿querés escuchar primero la conferencia? Sí. Vale, vamos, vamos, vamos con la conferencia que hubo una rueda de prensa ahí improvisada luego de la inauguración, corte de cintas y demás. Para que realmente podamos compartir con muchos de los que nos acompañan un rato hoy en esta casa y que a partir de ahora realmente puedan tener un espacio de trabajo cotidiano y a lo largo de todo el año para ir fomentando mucho el trabajo que estamos haciendo barrio por barrio, localidad por localidad y llegar, como siempre lo han hecho, con el mayor esfuerzo y compromiso a cada uno de nuestros vecinos. Ducote, ¿este apoyo peronista también se extienda a la presidencia de Mauricio Macri teniendo en cuenta que, bueno, gran parte de ese electorado puede catalogarse como oposición? Cuando uno, como le pasó a Mauricio, gana una elección con más del 50% de los votos claramente te acompañó gente que era del PRO, gente que era de la Unión Civil, gente que era peronista y gente de distintos espacios políticos. Lo mismo le pasa a María Eugenia y lo mismo nos pasa a nosotros. Nuestra elección contamos con un enorme electorado que nos quiso acompañar que típicamente había votado candidatos que venían exclusivamente del partido peronista y una de las cosas que se fue dando como un cambio y un cambio que expresa nuestro pluralismo y la apertura, es la de efectivamente reconocer que en un lugar como Pilar, que tiene una ascendencia peronista muy fuerte, fuimos convirtiéndonos en una opción electoral y una opción de gobierno para muchísima gente y queremos reconocer ese acompañamiento que nos están dando, viniendo hoy a la mesa de trabajo y reuniéndonos con todos estos compañeros. Hace unos días se diferenció, Trindade, usted de Lucote y de Macri. ¿Cómo van a trabajar? Si bien el intendente dice recién que muchos votaron a Macri y peronistas, ¿van a trabajar en el corte de boleta o van a acompañar también la boleta presidencial de Mauricio Macri? Nosotros estamos trabajando esencialmente en Cambiemos, así que vamos a acompañar la lista de Cambiemos, que lo que yo dije es que tengo grandes diferencias con las políticas económicas del gobierno nacional y lo sostengo, pero eso no me aleja para nada de las políticas del intendente, que es para mí entender y el de muchísimos compañeros que así está a la vista, es el intendente que más ha representado las ideas del peronismo. Gustavo, en lo que respecta a esta inauguración en concreto, ¿cuál es el significado que se abra esta casa? ¿Cuál es el fin? Bueno, es justamente poder tener un lugar donde congregar a todas aquellas voluntades que vienen del peronismo, que no se sienten representadas por los candidatos o algunos precandidatos que están dando vuelta y que se dicen peronistas. Y hoy queda más que certificado que el pueblo peronista de Pilar va a acompañar al intendente de Lucote. Arena, bueno, cuéntenos un poco su impresión de este apoyo, de este sector del peronismo a la candidatura de Nicolás Bucoté. Sí, coincido con lo que plantea Gustavo recién y el intendente. Hay un montón de voluntades de compañeras y compañeros que encuentran en Nicolás Bucoté una persona que no dice, sino que hace y que con sus hechos ha ratificado la búsqueda de la justicia social, que es lo que nos une entre su accionar y lo que soñamos y proponemos y promulgamos nosotros como peronistas. Así que cuando vemos que es un distrito muy desigual, cuando el 20% del distrito tiene cloacas, cuando solo el 30% tiene asfalto, cuando solo el 15% tiene agua potable, ahí es donde vemos claramente la desigualdad que se ha generado en este tiempo en Pilar. Y encontramos un intendente donde ha empezado a transitar un camino de obras y llevándole dignidad a los vecinos. En definitiva, cuando el vecino sale de su casa y no se embarra a los pies ni llega enchastrado al laburo con bolsas del supermercado en los zapatos, eso es de dignidad a la gente. Y eso para nosotros es hacer peronismo más allá de tener el cuadro de Perón y Bebita colgado en la pared de su despacho. Intendente, ¿cree usted que lo que resta de aquí a las elecciones, en el distrito de Pilar puede sumarse más gente a esta propuesta que hacen hoy? No tengo ninguna duda que así como fuimos expresando a más del 46% de la población en la elección del 2015, creo que esta vez, a pesar de los agurios y a veces las pretensiones de otros de mis adversarios o candidatos de volver a situaciones donde piensan que van a ponerse en un lugar protagónico, lo que vamos a demostrar es una vez más nuestra fortaleza electoral y la fortaleza del trabajo en equipo que hacemos. Con muchos de los que están acá presentes, muchos también que por ahí no pudieron venir hoy pero que nos acompañan y vamos a tratar de realmente brindarles de la mejor manera posible la oportunidad de participar. Gracias a todos.